¡Hola! Bienvenido a NamNumerología, un lugar para conocerse y en este caso vamos a ver al señor Viviano. Bueno, querés saber cómo conectarte conmigo para hacer un estudio neurológico, códigos sagrados, etcétera. Al final del vídeo te lo cuento. Viviano. Bueno, acá pasa lo mismo que en el otro nombre que ahora no recuerdo. Viviana, que sería el nombre en femenino, muchas veces, como ya conté, había una tradición de colocarle a los nietos, esto hace 100 años atrás, colocarle a los nietos el nombre de alguno de sus abuelos. Y bueno, cuando tocaba el nombre de la abuela, que se llamaba Viviana, y bueno, y nacía varón, entonces masculinizaban el nombre Viviana Viviano. Así que este nombre va en el nombre de un pariente que sí, había nacido en el campo, ya fallecía hace mucho. Y bueno, me acordé el nombre de él y dije, lo voy a hacer porque quizás alguien por ahí se llame igual. ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué es numerología? Es llevar las letras a números y estos números tienen una simbolización y un lenguaje místico. Hay un mensaje a través de los números que van a hablar de las energías con las cuales vinimos a este mundo, con cualidades, talentos, capacidades y también otras cosas más, como los miedos, las incertidumbres, los temores, las dudas. Vamos a tomar este ejemplo de Viviano y vamos a ver cómo es esta técnica. Esta técnica es muy simple, vas a las vocales y te vas a encontrar que en la I tenés un 9, en la otra I un 9, en la A un 1 y en la O un 6. Si sumamos todo esto, 9 más 9, 18 más 1, 19 más E, 25. Este 25 lo reducimos, sumamos ambos y te da 2 más 5, 2 más 5 te da 7. Vamos, este 7 le vamos a llamar esencia. Ya te explico qué significa. Vamos a las consonantes. En la B corta un 4, en la otra B corta otro 4 y en la N un 5. Si sumamos todo esto, te da 4 más 4, 8 y más 5, 13. Este 13 es un número kármico, ahí te dejo el enlace arriba para que veas qué significa cuando está el nombre o la fecha. Este 13 se reduce también, 1 más 3 te da un 4. Muy bien, le vamos a llamar este 4 imagen. 7 en la esencia, 4 lo que acabamos de hacer en la imagen. Si sumas ambos, 7 más 4 te da un 11. Este 11 no se reduce. Lo mismo que el 22 o el 33 cuando suele estar así, como el resultado de vocales y consonantes. Lo mismo se usan en las vocales solas. Si aparece un 11, un 22, un 33, no se reduce. Bueno, ¿qué significa el 7 en la esencia? ¿Qué es la esencia? La esencia es donde están nuestros enormes deseos, donde están las cualidades, los talentos, las capacidades y ciertos aspectos de la personalidad, tanto psicológica como de conducta. ¿De qué habla el 7? El 7 es el curioso. El 7 es el curioso, el 7 es el que le gusta investigar todo, el curioso del mundo, curioso de la naturaleza, es el que se pregunta por qué sale el sol, por qué esto, por qué lo otro. Es el filósofo, el investigador, el que todo le da curiosidad, el mundo espiritual, la vida, la muerte, todo le provoca necesidad de saber. Por otro lado, son muy mentales, los 7 son muy mentales, son muy de analizar todo permanentemente, al mismo tiempo son muy intuitivos. Cuando se dejan llevar por la intuición, generalmente su camino no falla. Les gusta ser perfeccionista, les gusta ser perfeccionista. En las cosas que quieren, por ahí un 7 lo vas a ver que la pieza, la habitación donde duerme, está un poco ordenada, pero después hay otras cosas que no están ordenadas, lo mismo con los papeles, con los libros, por ahí, hay cosas que les va a gustar tener ordenadas y otras cosas no. No es muy doméstico el 7 que digamos, no es el jardinero de la esquina. No, es más bien en lo que le apasiona. En lo que le apasiona es entrega y no le gustan las medias tintas. El 7 va a lo profundo, o sea, si va a ser, si le gusta, qué sé yo, la mecánica, la mecánica de motos, o le gusta construir algo, bueno, se va a dedicar a Full con eso y va a tratar de sí ser lo más perfecto en eso. Cuando encuentran su pasión y se dejan llevar por la intuición, simplemente su camino va como por jabón, digamos, ¿no? O sea, es como que se le allanan las cosas. Bueno, esto es el aspecto positivo. Ah, pueden estudiar cualquier cosa, guarda. Eso sí, tienen capacidad, tienen una inteligencia que los favorece, qué sé yo, un día en algún momento de sus vidas están un poco que no saben qué hacer y se ponen a estudiar, no sé, medicina, o se ponen a leer sobre abogacía y se ponen a estudiar. Y lo saben y hasta lo aplican en la vida cotidiana, o sea, no, no, son muy comprometidos con las cosas que a él les gusta hacer. Bueno, ese es el aspecto positivo. Vamos al aspecto negativo. Ya que los números nos hablan de, en los aspectos negativos están las pequeñas fallas, las cosas a arreglar, digamos. Bueno, el problema del 7, vamos a definirlo con una sola palabra, confianza. Y vos, Vivía, no me dirás, ¿y por qué? Porque son muy mentales. Todo lo quieren analizar. Todo debe ser analizado. Todo tiene que tener una lógica. Todo tiene que ser perfecto, a veces. Esto es, básicamente, por falta de confianza. Hay una cuestión de que por ahí el 7 no se muestra. O sea, no dice todo lo que piensa y todo lo que sabe o todo lo que siente adentro. Más bien es más del tipo reservado. Incluso va a aparentar confiar en las personas, pero en el fondo no. En el fondo no. En el fondo no confía mucho. Bueno, esta desconfianza, en realidad, viene por demasiado pensar todo. Entonces está muchas veces dudando. Esta es la parte, ojo, este es el aspecto negativo. Cuando está en negativo, piensa todo, da todo vueltas y empieza a cometer el error. Digo yo, cometer el error. De focalizar en lo material o en el dinero. Entonces, esas palabritas lo pueden llegar a enloquecer, entre comillas. Pueden llegar a enloquecerlo. Este tema de el dinero y este tema de el tener cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una inseguridad, hay un vacío. Y eso le provoca enojo. A Viviano eso le sucede cuando está negativo. Se empieza a enojar con él mismo y no sabe por qué. Y se empieza a enojar con el mundo y con la gente y no sabe por qué. Y se empieza a agarrar del dinero y de las cosas para sentir seguridad. ¿Por qué? Porque está mentalizando, mentalizando todo. Y en realidad lo que debe hacer es seguir su intuición. Yo, cuando lleguemos al destino de misión, te explico mejor. Vamos a la imagen. ¿Cómo te van a ver? Te van a ver como un 4. Te van a ver como una persona muy seria, responsable, formal. Esa es la imagen 4. Ojo, que te vean así no significa que vos seas eso. La imagen es una vibración que todos emanamos y que es cuando las personas apenas te conocen, te ven a entrar a un lugar excelente. Esa es la primera imagen que das. Pero no sos vos. Lo que sos vos es lo que está en la esencia. Vamos a destino, misión, camino de la vida, sendero del mundo. Un 11. El 11 es un número, es el número de inspiración. Es el número de espiritualidad, pero entendido desde el dar a los demás, el ofrecerse a los demás. El 11 dice, es necesario que te decidas a seguir tu camino sin escuchar primero las campanas de alrededor. Volvemos al punto de la inseguridad que te hablaba al principio del 7. Que te decidas en tu camino. Dejá de escuchar todas las campanas de afuera. Dejá de escuchar al mundo. Escuchá tu interior. Porque el 11 y el 7 tienen justamente la capacidad terrible de poder conectarse con tu verdadero ser, con esa intuición que siempre está ahí, esa vocecita que siempre está ahí. Te habrá pasado más de una vez de encontrarte en una situación difícil y de pronto surgió la solución y no sabes cómo. Bueno, ¿por qué? Porque cuando vas por la intuición, las respuestas aparecen solas. O las soluciones se dan solas. Y eso le pasa a las personas cuando siguen la intuición. La solución aparece. Y vos dirías, ¿qué es? ¿Mágico o un misterio? No, no, no. Simplemente nuestro verdadero ser, nuestra alma, sabe la respuesta y sabe qué hacer. Lo que pasa es que en la confusión nuestra, le damos mucha cuerda y le damos mucha importancia a la mente, al análisis, al sentido de la perfección, al sentido de lo correcto, de acuerdo a las formas sociales o a las formas que nos han educado. Entonces, es necesario que vos vayas por un lado intuitivo, que te dejes guiar por esas grandes ideas. Pero para eso necesitas confiar en vos. Es súper importante que confíes en vos. Esa es la clave. Por eso está este 11 acá. Este 11 acá te dice, dejate quedar por la inspiración, dejate llevar por tus ideas. Que ahí está la respuesta a todos los problemas. Ahí vas a encontrar la manera de sonreír en la vida. Yo siempre digo que las personas plenas, las personas que aprenden a vivir en plenitud, son personas que son felices haciendo lo que hacen. Se sienten plenos, se sienten llenos por dentro, sienten que más allá de que haya problemas, y qué sé yo, que siempre los hay, porque en este mundo los problemas siempre están. Están para ser vencidos o aceptados, cuando no los podemos resolver. Entonces cuando las personas aprenden a vivir con eso, y empiezan a sentirse plenos y felices con lo que hacen, porque aman lo que hacen, entonces la sonrisa sale fácil. No necesitas excusa para sentirte bien y sonreír. Simplemente te sentís bien. Simplemente sos vos. Simplemente sos genuino. No te estás falseando. Y entonces el camino tuyo va por ahí. Va por el dejarte llevar por la intuición. Porque si no, este once, ¿sabes lo que dice? Si no te dejas llegar, no te dejas llevar por la intuición. Entonces vas a sentir siempre tensión permanente. El once tiene esa cosa de que o vas por la intuición, y si no, y si no, estás siempre tenso, siempre molesto. Siempre hay cosas del pasado que embroman. Te lo voy a decir en argentino. Que joden. Entonces, la forma es dejarse llevar. Dejá de mentalizar todo. Dejá de tener... Porque mentalizar mucho significa miedo. Si estoy mentalizando todo, todo el tiempo, si mentalizo las emociones, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, cómo lo digo, en qué momento lo digo, con qué lo digo, a dónde y todo. Si mentalizo todo, se transforma en una especie de infierno. En una especie de infierno que parece que no tiene fin. Entonces, dejáte fluir. Dejáte llevar. Apasionate por lo que te gusta. Dedícate a eso. Perfeccionalo. Intuilo. Dejáte llevar por la intuición. Haceme caso, Viviano. Proba. Porque la vida también es experiencia. La vida también es probar. Probar un camino, probar otro, hasta que encontré su entusión. Te mando un abrazo desde acá. Y bueno, fíjate, esto no es la verdad, sino es simplemente una opinión, una opinión, unos consejos de este lugar, desde la numerología. Bueno, si te gustó el video, dale un like y compartilo, porque acá lo terminamos. Y ahora te paso a explicar qué es hacer un estudio numerológico completo y los otros servicios que ofrezco. Estudios numerológicos completos es entender el pasado, el por qué sucedieron ciertas cosas, el para qué sucedieron ciertas cosas. Entender tu presente, ver un poco cómo viene el futuro, cómo prepararse frente a eso, cómo sos afectivamente y qué problemas podés llegar a tener ahí en la parte afectiva, porque obviamente siempre puede haber problemas en la parte relacional. Cuáles son tus talentos para el trabajo y bueno, las etapas de vida, mucha información que hay en la fecha y en los apellidos, en los otros nombres. No solamente ofrezco el estudio numerológico completo, sino el estudio express que es responderte tres preguntas de los que vos quieras saber. La consulta voluntaria que es responderte una sola pregunta y la diferencia entre estos tres estudios es económico. Acá te dejo dolarizados, 35 dólares el estudio completo, 10 dólares la consulta express y la consulta voluntaria es simplemente una donación de lo que vos puedas o quieras. Códigos sagrados, ¿qué son los códigos sagrados? Bueno, los códigos sagrados son simplemente números que a través de una técnica activan ciertos aspectos de tu energía interna. ¿Qué son los que vos necesites? De acuerdo a, bueno, a los problemas que puedas llegar a tener. Consultame para más información. ¿Cómo te contactás conmigo? a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram de Nang Numerología, acá también te dejo un número celular y el correo de nangnumerología arroba gmail.com. Todo esto está en descripción. Si estás en Argentina cerquita de Oro Verde entre Ríos te acercás para hacer tu estudio personal y si no, lo querés hacer online, bueno, lo podés abonar a través de Transferencia Bancaria, acá en Argentina también anda muy bien Walla, Sistema Walla y Sistema Mercado pago que funciona perfecto. Si estás en el exterior te aconsejo PayPal. ¿Por qué? Porque es más simple, es más rápido que las otras formas de pago. Y bueno, estamos en el mes de los nombres. Estoy subiendo dos nombres por día hasta que encuentres el tuyo. Si no lo encontrás, bueno, me escribís y simplemente en un próximo video haré el tuyo. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!